Para que quede bien claro que nosotros vamos a seguir hasta el final contra este impuesto injusto, impropio, de un gobierno que se dice progresista y que dice defender a las mayorías sociales. En el acuerdo político con Podemos ustedes se han comprometido con modificar la ley de aguas y también el ICA tienen tres meses, del que ha pasado ya prácticamente uno, para llegar a un amplio acuerdo social.